Voy, creo que ya no me va a dar, ya borré ahí un par de archivos, pero si aparezco doblemente conectado aquí, press, sorry, so, eso es importante que se grabe, o sea, lo que yo les digo, si esto no se grabe, es como que no pasó, que no estuvimos acá, ok, so, I'm sorry, Lo voy a depelar unos 10 minutos más ahora, no, no 10, unos 5, so, let me share the screen one more time, vamos a llegar a donde estábamos, Tanta cosa que tengo acá, ok, so, here we go, si logran ver mi pantalla, right? Yes, ok, very nice, so, estábamos aquí en esta conversación, right? So, one more time, pronunciation, vamos a ver, le vamos a dar el espacio acá, un grupito más, so, Claudia, Carolina, so, you will be Wendy, Brenda, Elizabeth, you will be Helen, and Christopher, please be Rex, ok? Ok, so, go ahead. Comienzo. Yeah, go ahead. What was this? It is a camera. Continue. All cool, all cool, all cool, thank you, thank you, thank you, thank you, Helen, he's great, you are welcome. Now, open this box. Okay. Continue, Claudia. Who are there? Just a, who can see? Yeah, you, Claudia. Okay, who, what are, what are, what are, this, those? How's it? They're earrings. Oh, they're, they're, interesting, thank you, thanks, they're, were nice, very nice. Okay, they're very nice, thank you, remember, interesting, earrings, okay, earrings, boxed, boxed, thank you, okay, no me digas thank you, thank you, TH, thank you, Helen, it's great, great. Uh, mire, what's this, este dijimos que era singular, right, uno, what's this, what are these, mire, what are these, plural, okay, plural, what are these, okay, so let's continue. Uh, we have right here, details about the, these, and these, okay, so, plural, okay, so, plural, okay, so, plural, okay, so, we already mentioned this part. All right, look at the examples right here, this is a camera, it's just one, right, this is a camera, these are cameras, okay, mire, acá hay una S que tiene que sonar, these are cameras, right, plural. Uh, question, what's this, uno, it's an earring, mire, I'm earring, okay, what are these, okay, what are these, okay, what are these, oh, they're earrings, they're earrings. Plural, right, the same story with the contractions, yeah, hemos mencionado que, eh, tenemos diferentes formas de usar el apostrofe, right, las contractions, mire, esto que está aquí es lo mismo, right, it's, it is, they're, they are, what's, what is, okay. Okay, ya mencionamos que usted va a tratar de usar la forma contractada cuando usted está hablando, okay, so, this one, let's complete this, okay, so, this one, we are going to do it in groups, okay. So, what we are going to do, complete, um, it says right here, complete the, uh, these, porque son varias, mire, plural, complete these conversations, then practice, um, with a partner, okay, then practice with a partner. So, let me open right here the rooms, le voy a tomar una captura, en teoría usted tiene ahí el manual, pero, por si al caso no lo tiene, lo voy a enviar al grupo del WhatsApp para que usted lo tenga ahí. So, ¿qué es lo que usted va a hacer? Básicamente completar esas pequeñas conversaciones. ¿Cómo lo va a hacer? Usted debe de determinar, eh, si es plural o singular. Vamos a crear nada más, eh, tres grupos, okay. Algunos van a quedar ahí de seis, otros de siete, okay. Cuando usted llegue al grupo, compañeros, ¿qué ponemos? ¿Qué escribimos aquí? ¿Cuál ejemplo usamos, okay? So, porque solo tenemos, ups, eh, solo tenemos, eh, cuatro minutos, okay, para realizar esta actividad. ¿Está claro qué es lo que vamos a hacer al llegar al grupo? Sí, estamos bien. Este, de aquí tomaríamos el ejemplo de la captura que mandó, o un ejemplo cualquiera con la palabra this o this. No, los que están en la imagen son los que vamos a contestar. Por ejemplo, la number one. El number one es el ejemplo. What are these? Ah, they are kissed. Usted viene con el number two. What's this? Ah, it's a CD player. So, usted va a continuar el number three, four, five, and six. So, cuatro más va a ser usted, okay. Okay, let's do it right now. 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 Gracias por ver el video.